Maestro, apágame las luces, lo que tenga celulares con los celulares arriba. Con los celulares arriba. Tres, dos, uno. La madre que se vaya antes de que salga el sol, de aquí nadie se va hasta sudar el alcohol. DJ, usted tiene el control, el que se vaya en overbuckle en la panadol. Póngame la música de barrio, la que no soñan ahí en la radio, pa' activar la gata y los sicarios. Más que paso, pégate a la pareja y fuera. Ella pide, ella pide, peleando fuera de control. 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 Sexy, ponte más sexy. Camisa de fuerza, vete a nena bien crazy. Los de la nace baby, suelta más Brady. Yo soy un coelte, como la Brady. Estamos cara a cara, nada nos separa. Somos solteros, así que andamos en la clara. La botella es más cara, la música no para. Este momento con nada se compara. Oye, ese corazón va a todas en este combate. Hey, te late y te late. Ese corazón va a todas en este combate. Hey, te late y te late. En la pista el perreo es intenso. En la cabina el DJ intenso. En la barra ya lo veo intenso. Más que paso, pegatea en la pareja y fue. Ella pide, ella pide, peleando fuera de control. Ella pide, ella pide, peleando fuera de control. Ella pide, ella pide, peleando fuera de control. Ella pide, ella pide. Beso tu cuerpo. Dime si estás ready pa' mí, bebé. Ajá. Suerte y no seas mala fe. ¿Qué fue? Yeah. Conmigo tiene un caso. Si acaso, con tu amiga es el traspaso. Hazme caso. Como te atengo el paso. Pa' que bailes en la luna igual que Michael Jackson. Otra cosa. Esa carne está jugosa. Termino medio demasiado de poderosa. Sembraste en la disco el terror. Pero viste que te diste con un buen cazador. Oíte. Conmigo está buscando el calor. Termino lo que empiezo a musicar en tu lado. Hey, 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 viste. El perreo tuyo y mío es intenso. El de tu combo con mi combo es intenso. Reacción en cadena intensa. Más que paso, pegatea en la pareja y fue. Ella pide, ella pide, peleando fuera de control. 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 La madre que se vaya antes de que salga el sol. Sol, sol. La madre que se vaya antes de que salga el sol. Sol. Figuá, el mundo sabe quien es el máximo líder Lo que es la NASA, un psicólogo de menes mundial